Pasa nada, es preventivo Es preventivo, mira esa cara Son pómulos, para mí podés salir así de repente Recontra te pasa eso No, me puse un poquito de pómulos para tener ¿Cómo hacés para sostener la cara así, boludo? Me cuesta, me cuesta, pero bueno Es el... Mica, ¿te hiciste algo? ¿Por qué? No, no, porque te noto como rara, como distinta hoy ¿En qué sentido lo decís? No, por ahí te maquillaste distinto Los pómulos, por ahí un poquito, puede ser Algo en las cejas Bueno, basta